La selva desnuda La selva desnuda La selva desnuda Nena, un siglo que amamanta Mil teorías y una historia De mentiras para justificar la violencia Nena, deja de mendigar amor Todos solo saben robarse la inocencia Nena, deja de mendigar amor Todos solo saben robarse la inocencia Debe haber un lugar donde poder vivir en paz Y ganar con tu sudor el pan Y amar, a todo cuanto vibre amar Es nuestra meta, nena Aunque la cruz espere al final Debe haber un lugar donde poder vivir en paz Y ganar con tu sudor el pan Y amar, a todo cuanto vibre amar Es nuestra meta, nena Aunque la cruz espere al final Amar Es nuestra meta, nena Aunque la cruz espere Al final Al final Y amar, a todo cuanto vibre amar Y amar, a todo cuanto vibre amar